Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Subsecretaría de Deportes y Recreación a través de la Escuela Municipal de Deportes ofrece clases de hockey femenino a cargo del profesor Emiliano Maxwell y la profesora Magdalena Fontana. Las chicas tendrán un encuentro formativo y recreativo el día 31 de agosto en la ciudad de Dolores con clubes de la zona. Estuvimos con el profesor Emiliano Maxwell que nos cuenta sobre las actividades de hockey en Maipú. Sí, una vez que pasó el receso invernal, la actividad de hockey va a seguir de manera recreativa. El primer eje que tenemos es un encuentro en Dolores, un encuentro formativo, recreativo, en donde participan varios clubes de la zona. Te comento así por arriba de la liga que veníamos jugando antes de las vacaciones. Bueno, con respecto a ese tema de la liga, está medio parado porque faltan equipos en una liga de Seven que se jugaba en La Plata. Y la verdad que ahora hemos recibido un mail y bueno, como que la liga se encuentra parada en este momento. Y bueno, estamos buscando la forma de participar y de jugar y de sumar experiencia por otro lado. Entonces, bueno, vamos a empezar a jugar y a participar con equipos de la zona, buscando siempre fomentar el hockey, buscando que las chicas adquieran experiencia, formar grupos, salir, divertirnos. Y formar siempre desde el hockey a un grupo de alumnas, no solamente en lo técnico, en lo táctico, sino también en los valores, que es muy importante para cualquier deporte de grupo. Te comento los días y horario de entrenamiento. Tenemos un horario de mañana, que es un horario para las chicas de menos de 10 años. Se llama novena y décima, esa categoría en el hockey. Son nenas que irían a primero, segundo y tercer grado, tercer año. Eso sería la mañana, de 10 a 11, tanto lunes, miércoles o viernes. Con respecto a los turnos de la tarde, tenemos un grupo que entrena de 3 a 4, que sería la categoría octava, que sería un sub-12. Luego viene la categoría séptima, un sub-14. Y categorías sexta, sería un sub-16. Y también quinta, que las tenemos mezcladas nosotros en quinta y sexta, que es un sub-18. Todas esas nenas entrenan, tanto séptima, sexta y quinta, entrenan todas juntas de 4 a 5 y media, lunes, miércoles y jueves. Obviamente, el tema del hockey, como todo deporte que se juega afuera, en esta época del año, es muy difícil. Sobre todo a la mañana, hace muchísimo frío. Son nenes o nenas muy chiquitas. Y la verdad que, por lo general, estamos acostumbrados a que el número reduzca en esta época del año. Y que luego, a partir de septiembre, otra vez vuelvan a retomar todas por el tema del frío, de la humedad. De que es muy difícil estar todo el día afuera y las nenas se enferman. Bueno, entonces, en ese sentido, es entendible que a veces el grupo disminuye, sobre todo a la mañana. Obviamente, nosotros tratamos de fomentar el hockey, tanto en las escuelas como en cualquier otro ámbito. Para que las nenas vengan, vengan a probar, vengan a explorar lo que es el hockey, lo que es este deporte. Y bueno, siempre está la posibilidad en algún año de ver si se puede hacer hockey masculino, también. De probarlo. Si bien los varones por ahí no son de participar en el hockey o no son de probar, ¿sí? Pero bueno, de ver qué pasa en un año, probar. Y también, ¿por qué no abrir otra rama de hockey en vez de femenino, también masculino? Y bueno, siempre tratando de trabajar para que las nenas, los chicos, más allá de, te repito, más allá del deporte que practiquen, se formen como en valores, sin valores de norma, de convivencia, de grupo, que eso es lo más importante. Con respecto a las dinámicas de las clases, bueno, obviamente, tengo una compañera, Maggie Fontana, somos los dos profesores de hockey, entrenadores. Y bueno, obviamente la dinámica y los objetivos van a depender de la edad, ¿sí? Y como te decía, y muchas veces también del número de chicas. Por ahí cuando vienen menos chicas, trabajamos más individual, más técnico. Y ya cuando tenemos un grupo numeroso, ¿sí? Trabajamos sobre lo táctico, sobre el físico, ¿sí? Y cómo pararnos en la cancha, que es la parte por ahí más linda, que por ahí más me gusta a mí. Pero bueno, siempre necesitas de que el grupo te responda para trabajar eso, ¿no? Porque son actividades que necesitas un grupo numeroso, donde tenés que parar dos equipos, ¿sí? Pero bueno, y siempre, siempre, siempre en las categorías inferiores, trabajamos mucho, mucho en hincapié en la técnica, semotécnica individual. Que son las herramientas que nos van a permitir después resolver cualquier problema en la cancha, ¿sí? Y a medida que van creciendo, bueno, empezamos a buscar más trabajo en grupo, en equipo, ¿sí? Más lo que sería la parte táctica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los criterios que se tienen en cuenta. Bueno, acá estamos frente a las viviendas del barrio policial. Son 15 viviendas que ya están terminadas desde el punto de vista de obra. Lo que estamos haciendo ahora es la canalización y la extensión de la red de agua. Si bien nosotros ya hicimos una solicitud a viviendas respecto a los servicios, tanto de gas como de agua, cloaca y electricidad, independientemente de eso, estamos avanzando con el agua a fin de poder rápidamente entregarlas. En este momento podemos decir que la parte eléctrica, la red eléctrica ya está atendida. Solamente nos está faltando ponerle el nombrado público, abrir las calles, que eso lo vamos a hacer a último momento. Y ahora lo que sí estamos haciendo es traerle el agua, que es el punto más importante para podernos rápidamente entregarla. O sea, el intendente tomó la decisión de entregarlas lo más rápido que se pueda, así que estamos trabajando en eso. Nosotros estimamos que acá, en la semana que viene, estamos terminando la instalación. Con respecto a los desayos cloacales, tenemos que esperar un poquito más, estamos haciendo una licitación por los materiales, y aparte de eso va a través de una estación de bombeo, que se va a poner en el parque, ahí en La Plata y Sarmiento, que va a permitir bombear todo lo que es la parte de cloaca de toda esta zona. Así que eso está un poquito más complicado. Si bien nosotros ya lo tenemos presentado en La Plata, en provincia, toda la solicitud, igual estamos avanzando en la compra de materiales. Lo mismo que con el gas. El gas también es otro elemento, es otra red que también está pedida, y nosotros ahora estamos avanzando en la licitación de los materiales. ¡Séptima Maratón Solidaria Maipú, Buenos Aires, 10 kilómetros! 21 de septiembre, 11 horas. Precios populares. Categorías cada 5 años. Copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Séptima Maratón Solidaria Maipú. Una carrera distinta. A beneficio de los hogares de ancianos y hospital de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Seguimos conversando con Emiliano Maxwell sobre las actividades de hockey. El día miércoles 20 de agosto, las chicas cadetas disputarán la etapa regional por los Juegos BA 2014 en la ciudad de Dolores. En este informe, todos los detalles. Bueno, con respecto a los torneos bonaerenses, perdón, torneos de Buenos Aires 2014 en la rama de hockey. Es libre y nosotros vamos a competir este año con dos categorías. La categoría cadetes y categorías de menores. La modalidad es de 7, o sea, se juega de 7 en vez de jugar de 11. Y bueno, tenemos que participar con las chicas cadetas. Participamos el miércoles 20 en Dolores. Y el miércoles 27, o sea, una semana después participamos con las chicas, con las menores, las más chiquititas, en Ayacucho. Como es bonaerenses, bueno, es eliminación directa, o sea que si perdemos un partido, quedamos eliminados. Bien, esa es la etapa regional, porque como en hockey no hay otro equipo local, no se hace etapa local, directamente pasamos a la etapa regional. En esta etapa regional vamos a competir para tratar de pasar a un interregional, donde jugaríamos con el ganador de otra región en la parte de hockey. Está muy bueno este año porque es de 7 y creo que, si no tengo mal entendido, las finales se van a jugar en el sintético de Mar del Plata. Así que, bueno, jugar en el sintético siempre es una experiencia muy linda y motivadora para las chicas. Es diferente a jugar en pasto, totalmente diferente. Así que, bueno, ya por ese lado las chicas tienen muchas ganas de participar, de jugar, más allá después del mismo hecho de jugar en sí. Y, bueno, ahí habrá que ver qué pasa y cómo sigue. Si tenemos la suerte de ganar en cualquiera de las dos categorías, vamos a representar a Maipú, a la Escuela Municipal de Deportes, en el interregional. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!